Y vámonos pa' Acapulco, pero pa' Acapulco y tradicional Ay, cabrejito placheo, que camina en la arena Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, va corriendo la arena, que es la pata que es la playa Ay, cabrejito placheo, que camina en la arena Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, vamos viendo a la nena, que se acuestan en la playa Todo el mundo, con la palma de la mano arriba, venga Venga, haciendo pa, 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 pa Eso Y ahora una vueltecita sensual, venga Vueltecita, 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 vueltecita La soltera, la soltera, los solteros, los solteros Vueltecita, vueltecita Los borrachos, los borrachos, los borrachos ¡Ea! ¿Qué hora suena? Oye pelón Fíjate que llegaron unos primos de Monterrey Altos, peludos y nalgones Pero no quieren mujer Quieren puto Bueno Yo veo como que tú Quieres la guitarra picosita, dice ¡Hey! Pon el tacón al piso El tacón al piso Venga Matando las cucarachas Matando los alacranes Matando las cucarachas Matando los alacranes ¡Tía! ¡Muévalo tía! ¡Eso! Y ahora moviendo el cuello Pa' un lado, pa'l otro Pa' un lado, pa'l otro Pa' un lado, pa'l otro Pa' atrás, pa' adelante Pa' atrás, pa' adelante Pa' atrás, pa' adelante Y ahora Pompas al suelo Pompas al suelo Pompas al piso Pompas al piso Pompas al piso Pompas al piso ¿Cómo suena el acordeón, Ocho? Pompas al piso 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 Ay, carajito playero, en el camino de la nena Con sus cuatro patinas, caminando un hielo Con sus ojos parados, con esa cantera Ay, va volando la nena, después de la playa Pero como lo estamos pasando de rico compadre Con el maquinazo musical desde la costa grande Desde la capital del taco y ahora salteadito Saltando dice así, brincaíto, venga El maquinazo Con este ritmo se mueve el ton Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve el ton Nadie se puede quedar sentado Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve el ton Este es el baile del maquinazo El maquinazo, el maquinazo Con este ritmo se mueve el ton Y ahora todos dicen así Bailemos con el maquin, bailemos con el maquin Bailemos con el maquin, maquin, maquinazo Bailemos con el maquin, bailemos con el maquin, 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 maquinazo Con este ritmo, bailemos con el maquinazo Bailemos con el maquinazo Con este ritmo se mueve el ton Con este ritmo se mueve el ton Este es el baile del maquinazo El maquinazo, el maquinazo A todo el mundo se mueve el ton Con este ritmo se mueve el ton Y ahora todos dicen así Bailemos con el maquin, bailemos con el maquin, bailemos con el maquin Bailemos con el maquin, bailemos con el maquin, bailemos con el maquin, maquin, maquinazo Con unos racas famosas, ok, eso que está muy de moda, se llama La Boda del Cuitlacoche, dice Chum, dos, tres Y Bailemos como el juez Y la boda se celebraba en la Serra del Coyote, la boda se celebraba en la Boda del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien sesiotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el vitrote Hoy se casó en Cuitlacoche Con unos racas famosas, la boda se celebraba allá por la Rumorosa La boda se celebraba allá por la Rumorosa Y ya estaban en el estirado cuando llegó el sopilote Estaban en el estirado cuando llegó el sopilote, pidiéndole un alfarro Rodado pero comprado, comprado para su dinero Hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó en Cuitlacoche Con unos racas famosas, la boda se celebraba allá por la Rumorosa La boda se celebraba allá por la Rumorosa Como no nos invitaron, baños estaban muy muinos Como no nos invitaron, baños estaban muy muinos Abajo de un patiecito, había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó en Cuitlacoche Con unos racas famosas, la boda se celebraba allá por la Rumorosa La boda se celebraba allá por la Rumorosa ¡Fuera de compa Chuy! ¡Hey! 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 ¡Gracias! Para mi amigo Armando, un último tema